Volar, caer al fondo del dolor Soñar, perder, imperios de ilusión Hoy no tengo nada, si no estás, mi corazón se apaga Isabel, si te vas, tu Dios entrará No dejes que este amor muera así Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad Tú vuelve a mí y yo te haré feliz Isabel Buscar, sentir la gran pasión de amar Tratar de huir ese tiempo que vendrá Escapando del pasado Tú y yo, siempre enamorados Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará No dejes que este amor muera así Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad Tú vuelve a mí y yo te haré feliz Isabel Hoy no tengo nada Si no estás, mi corazón se apaga Isabel Isabel Yo te amaré Isabel ¿A dónde irá ¿A dónde irás sin mí? Yo no sabré vivir sin ti Isabel Isabel Si te vas, tu Dios se enfadará No dejes que este amor muera así Lloraré, llorarás, llorarás, sufriendo en soledad Tú vuelve a mí y yo te haré feliz Isabel ¿A dónde irás sin ti ¿A dónde irás sin ti